Es la Virgen de Dolores esta, para que le pongan en la mañana, y su novena, 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 la estrella, la guapa, y su novena, 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 y ¡Ah, sí! ¡Bravo! ¡No te tapes, güera! ¡No te tapes! ¡Te mereces un premio! ¡Mírala, güera! ¿Para qué quieres que se tape? ¡No te tapes! ¡Mira donde los gorros le lo ponen! ¡Todo! 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 ¡No te tapes! ¡Vuelta, la voy a regresar, eh! ¡Elojón! ¡Toma, te llaman de una disuerte! ¿Cómo te llaman? ¿No hablas? ¡Este no! ¡Aquel es más periquita! ¡Esto lo traigo! ¡No te metas! ¡Ya se va allá! ¡Ya se me fue! ¡Ya se me fue! ¡Toma, no te apareces! ¡Ya se me fue! ¡Ya se me fue! ¡Ya se me fue! ¡La hacen, la hacen una, la! ¡No! Ya se me fue! ¡La toalla, la zoa! ¡Ay, tío! ¡No te cayó! No se ve, no como es película no se ve, película de terror, la de abajo es mía, si ya sentí. Mira, ella dijo, ay mamá, dame tu chonguito, dijo ella.